Fox, a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo para presentar una propuesta de modificación a nombre de la Comisión de Educación. En el uso de la palabra, senador. Sí, muchas gracias, compañero presidente. Solamente aclarar que primero voy a fijar mi posición en lo general y luego a nombre de la Comisión solicito que la reserva del artículo sexto transitorio. Compañeros senadores, compañeras senadoras, el drama de la educación en México. Tenemos 34 millones de mexicanos en rezago educativo, 7 millones de analfabetas, 1.4 millones de niños mexicanos que no asisten a la escuela, 1.324.000 mexicanos con menos de cuatro años de estudio, un número inestimable de analfabetas funcionales, 40% de la población estudiantil mexicana en el nivel 1 de lectura, las mujeres indígenas tienen 15% más de posibilidades de ser analfabetas. Este es el diagnóstico que debió haber hecho o de haber tomado en cuenta la Secretaría de Educación Pública, que es el informe que hace la UNESCO en el 2010 sobre la situación de la educación en México. El gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto, impulsa una reforma educativa donde sostiene que al reformar el tercero constitucional y meterle cuestiones laborales como el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros, estos índices de rezago educativo lograrían abatirse. En pláticas que tuvimos con el ciudadano secretario de Educación, Emilio Chaufet, le decíamos que para elevar la calidad de la educación en México era necesario tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno era el mejoramiento del servicio educativo y el otro era el respeto irrestricto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. En el primero, era necesario revisar la infraestructura educativa ya que no se puede aspirar a tener calidad educativa con las condiciones en que se encuentran miles de escuelas de la educación pública en el país. Tenemos escuelas que son de lámina y le decía al secretario, ojalá y algún día me acompañe a una de las escuelas que están en estas condiciones y se va a dar cuenta usted que esas no son aulas educativas. Eso más bien parece en celdas de castigo. Y la pregunta concreta, mi secretario, es que le han hecho los niños de México para que todavía tengamos aulas en esas condiciones. Ningún niño puede atender al profesor si está en un aula de lámina. ¿Cómo aspirar a tener calidad educativa si un porcentaje altísimo de las escuelas de México no tienen agua potable? Y ese es el gran pendiente que hoy vamos a resolver al reformar los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. ¿Cómo aspirar a tener calidad educativa si las condiciones que se requieren para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda dar de la mejor manera no están dadas en las escuelas educativas, en las escuelas públicas de México en materia de infraestructura educativa? Por eso es trascendente la reforma que vamos a aprobar el día de hoy porque uno de los aspectos fundamentales de la infraestructura educativa es precisamente la carencia de agua potable en la mayoría de las escuelas rurales de nuestro país, que son la mayoría. El otro aspecto, le decía al ciudadano secretario, es el tema de la alimentación. Las letras no entran cuando se tiene hambre, secretario. Y es muy importante que el gobierno de Peña Nieto se preocupe por garantizar la alimentación a los niños de México. ¿Cuál es la situación de nuestro país según la Cepal en su informe de diciembre? La Cepal dice que tenemos 60 millones de pobres, que de esos 60 millones tenemos 30 millones en pobreza alimentaria. De esos 30 millones en pobreza alimentaria el 30% son niños. Es decir, tenemos un promedio de 9 millones de infantes que están en pobreza alimentaria. Y también, esto lo dice la Coneval, de esos 30 millones más de 20 se encuentran en las áreas rurales de México. Con estas condiciones es imposible aspirar a tener educación de calidad. Por eso el Senado de la República tiene que ser insistente en que no sólo falta agua, sino también faltan alimentos sanos, nutritivos y suficientes para los infantes de México. cumpliendo con estas dos situaciones agua potable, pero alimentos suficientes, seguramente la calidad educativa en nuestro país podremos elevarla y el Senado de la República no puede bajar la guardia hasta que logremos esto. Nos preocupa también que hoy estamos revisando, según dice Chauvet, el modelo educativo. ¿Pero quiénes de los que estamos aquí hemos sido convocados para revisar el modelo educativo? Como lo mandata el artículo 12 transitorio de la Ley General de Educación que fue publicada el 11 de septiembre del 2013. Entonces, esta revisión en automático se convierte en limitada, excluyente y sectaria. Y Chauvet solamente la está haciendo para cubrir la formalidad que le obliga el artículo 12 transitorio de la citada Ley General de Educación. Compañeros senadores, compañeras senadoras, en la reserva del sexto transitorio, platicando con los compañeros de la Comisión de Educación, acordamos que el artículo sexto transitorio había que sacarlo de la ley y acordamos sacarlo por lo siguiente. Dice, decía, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa daría prioridad a las instalaciones educativas con más de 100 alumnos para efecto de la instalación de los bebederos de agua potable previstos en los artículos séptimo, onceavo de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. ¿Con quién tendríamos que iniciar, compañeros? La instalación de bebederos, pues evidentemente con los que están en el fondo del sufrimiento humano. ¿Y quiénes son estos? Pues los que están en las zonas más pobres de México. ¿Y dónde están las zonas más pobres de México? Según la CEPAL y según el CONEVAL se encuentran las áreas rurales de nuestro país y si revisamos el número de alumnos en estas áreas vamos a llegar que son pocas escuelas las que tienen más de 100 estudiantes. por eso es un acierto de toda la comisión eliminar este artículo y la recomendación sería que la instalación de los bebederos y el agua potable se inicie en las escuelas que más lo requieran por su condición de pobreza. los invitamos los convocamos a que votemos por unanimidad estas reformas y a que votemos la eliminación del sexto transitorio por su calidad de excluyente. Por su atención muchas gracias. Gracias Senador Fidel de Médicis